Buenas tardes, mi nombre es José Cernichero y a continuación regresaré a una entrevista al ex canciller y guerrillero Héctor Beja. En esta conversación, nuestro invitado nos contará, entre otras cosas, su experiencia armada en los años 60 y su relación con la Revolución Cubana. Espero la disfruten. Mi primera pregunta es saber si usted nos podía contar un poco cómo era el Perú de 1959, el año que triunfa la Revolución Cubana. Bueno, estaba en el gobierno un señor que se llamaba Manuel Prado, tenía tres años de gobierno, era su segundo gobierno. Prado era un banquero, había ganado las elecciones con el apoyo del partido APRISA, que en esa época todavía era un partido de gran adhesión. Le había ganado a otro banquero, fueron dos banqueros los que fueron candidatos del año 1956 y eran tres años, perdón, 59, y eran tres años apenas de recuperación de la democracia. Porque antes, entre 1948 y 1956, habíamos tenido ocho años de dictadura militar, de un señor que se llamó Manuel Odría, un general del ejército. Sí, famoso Odría. Y por ejemplo, ¿cómo los jóvenes del Perú, o bueno, el entorno que usted militaba, tomaron la Revolución Cubana? ¿Cómo la veían? La vimos como una posibilidad, nos entusiasmó muchísimo, porque era algo insólito. Nadie pensaba que se podía hacer una revolución en América Latina. Antes había habido la Revolución de Sandino, pero era el año 27 y era contra una intervención norteamericana. La revolución boliviana de 1952, pero era muy particular porque era el resultado también de unas elecciones y una insurrección minera. Pero las características que tenía esa revolución de un grupo que no era un partido político, sino era un grupo de jóvenes y además en un país en el que nadie esperaba, eso sorprendió a muchos y entusiasmó a muchos. Pero Fidel lideraba el 26 de julio, que era un partido que al comienzo de la lucha insurgente no se declaró comunista. Claro que no. El 26 de julio no era un partido. Fidel pertenecía a la juventud del partido del pueblo cubano. ¿Los ortodoxos? Los ortodoxos, que era un partido hermano del partido aprista, peruano, porque era toda una generación. Acción democrática de Venezuela, Figueres en Costa Rica, que es el partido de liberación nacional, no me acuerdo cómo se llamaba el partido de república dominicana, y bueno, y el partido del pueblo cubano. Estos eran los partidos que venían desde la época del APRA de 1930. Correcto. Cuando usted, tengo entendido que usted va a hacer entrenamiento en Cuba, ¿podría contarnos un poco en qué tipo de entrenamiento militar usted hace en Cuba? Y si, por ejemplo, si coincidió con algunos otros jóvenes peruanos o latinoamericanos. Claro, coincidí con gente de Nicaragua, Argentina, de África. Ahora, pero todo era muy clandestino. O sea que nosotros sabíamos que había otros grupos, pero no los conocíamos. Y nos enteramos por casualidad, porque uno de nuestros compañeros tuvo que ir al hospital. Y en el hospital descubrió que habían jóvenes de África y de Nicaragua. Estaba en esa época el primer movimiento sandinista de Fonseca. Claro, que sería asesinado después en Nicaragua, antes de la revolución del 79. Sí. Y también la guerrilla de Salta. De Masetti. Perdón. De Masetti, digo. De Masetti, de Masetti. Claro. Y tengo entendido que conoce al Che Guevara. Sí, claro. ¿Qué rol cumple el Che Guevara en la asesoría de la guerrilla, si es que cumplió alguno? Ninguno. Porque el Che era ministro de Industrias. Había sido ministro de Economía y en realidad no tenía sino una participación más o menos lejana en esta promoción de las guerrillas latinoamericanas en que más bien estaba Fidel. Fidel era el que iba a nuestro acampamento, fue varias veces a visitarnos. La relación con el Che era que algunos de nuestros profesores de técnicas guerrilleras habían estado en la vanguardia del Che. Eso sí. Casi todos murieron con el Che en Bolivia, ¿no? ¿Recuerda alguno en especial que hayan llamado la atención? Yo tengo un libro sobre eso, donde están todos los detalles. Mi libro se llama Retorno a la guerrilla. Si usted entra a mi página web, que es hectorvejarrivera.com, puede descargarla gratis. Retorno a la guerrilla. Ahí está todo detallado, pero se lo digo ahora. Eran el capitán Tamayo, que murió con el Che después en el año 67. El capitán Pantoja, que también muere con el Che. Prácticamente todos murieron con el Che. Los que fueron nuestros profesores. Algunos, como vosotros. Hablemos un poco de la guerrilla del Che en Bolivia. Es desviar un poco, pero quisiera plantearle una pregunta. Se hablaba mucho al Che como guerrillero, pero si uno analiza sus últimos dos procesos en el Congo belga de Mobutu, y en Bolivia prácticamente es un fracaso tras otro. Él no conocía el Congo belga y comete errores. Él mismo acepta en su diario que fue un fracaso y en Bolivia, yendo a Bolivia, no recluta casi ningún campesino. Se va a una región creyendo que se hablaba quechua y se hablaba el guaraní. Además, se le olvida, o parece que no toma tan en cuenta, la reforma agraria boliviana. ¿Por qué cree que se cometió esos errores en la planificación boliviana? Todo eso yo lo dije en una antigua entrevista que debe andar por ahí, lo que usted está diciendo ahora, con algunos detalles. Yo creo que en aquella época, de parte del Che y de muchos de los compañeros cubanos, había un gran entusiasmo. Creían que bastaba con que... Le estoy caricaturizando un poco, porque tampoco era así exactamente. Bastaba con que usted fuera... Fidel llegó a decirles a los chicos nuestros, peruanos, a mí me ponen, me mandan, me botan en paracaídas en cualquier lugar de los Andes peruanos y hago la revolución. Había un gran entusiasmo y muy poco ánimo por entender que América Latina tenía realidades muy diferentes. Sí, y da la impresión de que no se entendió el movimiento insurreccional de Cuba, que fue algo único, por ejemplo, el carácter de Fidel, el liderazgo de Fidel, pero también que Cuba se rebelaba contra un tirano y que Fidel sabiamente decidió esconder el comunismo. Como él dijo después, tengo entendido que esa fue su frase, que si yo decía que era comunismo o que era comunista, todavía estaría en la Sierra Maestra. El Che lo dijo en su primer libro. El Che tiene un libro que probablemente usted haya conocido, sobre la guerra de guerrillas, y ahí el Che dice que en países donde no existe una dictadura, no es posible hacer guerrillas. Eso era clarísimo. Pero ellos después van cambiando su posición. Este es el Che de 1960, pero el Che de 1967 ya era otro, evidentemente. Porque yo creo que con la Revolución Cubana pasó con lo que pasa con todos los países. Independientemente de que sean revolucionarios o no, usted arma una leyenda suya y la va creyendo. Entonces, cuando yo regresé a Cuba años después y pude ver los periódicos clandestinos del 26, en la época de la Revolución, que los tienen, uno puede verlos ahí en los museos y todo lo demás, en Santiago de Cuba, me di cuenta, pero ya le estoy hablando, una visita mía a Cuba el año 71, me di cuenta de la diferencia que había entre ellos y nosotros. ¿Cómo cuáles? La relación entre Santiago de Cuba y la Sierra Maestra, geográficamente hablando, es muy cercana. Si uno la compara con la relación que había entre nuestra guerrilla y Lima. Además, en la Sierra Maestra habían empezado los movimientos independentistas cubanos del 68 al 60. Claro, y además, usted, como ellos mismos decían, me subo al monte, ¿no? Y efectivamente usted se subía al monte. En el Perú, para subirse al monte, usted tenía que atravesar dos cordilleras que tenían algunas alturas de 6 milímetros. Entonces, era un poquito distinto, ¿no? Desde el punto de vista geográfico. Sí, claro. No hablemos tampoco de las diferencias entre el guajiro cubano y el campesino peruano. En fin, todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero en esa época no era la época de hacer estas diferencias. Sí, claro. La realidad peruana es mucho más compleja y difícil que la cubana. Cuba es un país más... Todas las realidades son complejas. Lo que pasa es que cada realidad tiene su complejidad. Es distinta, ¿no? Pero en esa época a nosotros no nos interesaban mucho las complejidades ni las diferencias sino las semejanzas. Y cuéntenos un poco de Javier Heró, este poeta que ahora no es tan conocido, pero tuvo un papel importante en la guerrilla de Puerto Maldonado. ¿Usted lo conoció? ¿Qué nos contaría de su carácter? Muchísimo. Pues Javier, bueno, yo lo he dicho también muchas veces. Javier era un chico muy joven. Todos éramos muy jóvenes. Javier tenía 21 años. 21, 22 años. Prácticamente acababa de salir del colegio. Todos nosotros, ¿ah? Yo no, porque yo ya estaba en la universidad y todo, pero los otros chicos sí. Lo singular de Javier es que era un hombre excepcional. Tenía una cultura excepcional. Leía muchísimo. Tenía una gran calidad. Bueno, lo que tantas veces se ha dicho, ¿no? Y además tenía un físico. Javier era un chico muy fuerte. Muy fuerte. Ahora, eso iba a favor y en contra de él también porque en las guerrillas a veces ser demasiado alto es un problema. Sí. Lo que pasaba con los vietnamitas, ¿no? La ventaja de los guerrilleros vietnamitas frente a los soldados norteamericanos era que los guerrilleros eran pequeñitos y podían filtrarse por la selva. Y los túneles. Y un poco eso le pasaba a Javier que era demasiado grande y tenía problemas, ¿no? Pero aparte de eso, él en realidad como le repito su carácter y por ahí es que nosotros teníamos él y yo una relación muy especial es que él tenía una gran cultura literaria, a mí me interesaba mucho la literatura, no tanto, y yo tenía un equivalente ya en esa época de cultura política. Entonces dialogábamos sobre eso, intercambiábamos conocimientos. Y me gustaría saber un poco del programa del ELN. Yo lo he leído, pero quisiera que usted lo ampliara un poco, porque tengo entendido que era una guerrilla que ponía lo militar sobre lo político y buscaba ser autosuficiente, entre otras cosas, por supuesto. Sí, pues nosotros estábamos imbuidos de una combinación que después se conoció como el foquismo, es decir, es decir, la, la, trabajar sobre la posibilidad de ubicar un grupo que no tenga ninguna relación con la ciudad, porque en aquella época se creía que la ciudad era la muerte del guerrillero, toda la, toda la, los sistemas de inteligencia, los mecanismos de represión, los tentáculos de la represión estaban en la ciudad, cuanto más lejos esté usted de ellos mejor por un lado y por otro lado haga usted su propia autonomía, es decir, aprenda usted muy bien el terreno, domina el terreno donde está y encuentre cómo subsistir ahí sin necesidad de que nadie lo aprovisione. entonces, eso supone trabajar con el medio campesino, cosa que es bien complicada porque tampoco usted puede estar estático, usted tiene que moverse permanentemente porque si no lo matan, entonces tiene que ir conociendo gente y tiene que ir haciendo que esa gente lo reciba bien, cosa que en el Perú era muy fácil en esa época y lo alimente. Nosotros fuimos, eso nos sirvió muchísimo, pero también fuimos víctimas de eso, fuimos la guerrilla que más duró, pero en algún momento la falta de abastecimiento nos ya determinó que no pudiéramos continuar, ¿no? Pero como que rechazar un poco las ciudades no es no es un error porque es la que te da reclutas, te da información, por ejemplo, el Che cuando pierde el contacto con la ciudad se aísla totalmente. Claro, eso era el comienzo, ¿no? La idea era si subsistes un año no te van a poder ya liquidar. Entonces, el asunto del primer año, después obviamente o los primeros meses, después por supuesto te tenía que hacer relación y todo lo demás, pero primero poner bien, bien, bien los pies allí, plantarse bien en el lugar y ahí trabajar, esa era la idea, ¿no? ¿y cómo fue la relación de los reclutas con el campesinado? Porque tengo entendido de que no se adaptaban a las costumbres, pues perdón, era un poco complejo. Fue distinta según la guerrilla, en el caso nuestro nosotros teníamos la ventaja de que entre nosotros había varios compañeros que pertenecían a comunidades, hablaban, hablaban el quechua fluidamente y la primera comunidad en la que nosotros estuvimos, el nuestro, nuestro, uno de nuestros compañeros era, dos de nuestros compañeros integraban la comunidad donde nosotros empezamos, entonces no tuvimos mayor problema. Entonces, no tuvimos mayor problema de relación, a nosotros nos recibían realmente muy bien, pero los campesinos se dividieron. Es decir, el programa no estaba en que no tuviéramos relación, la teníamos, pero precisamente porque teníamos esa relación hubo sectores de los campesinos, de los pobladores, de los lugares donde estábamos que no estaban de acuerdo. Entonces, estaban, se dividieron entre los que estaban de acuerdo con nosotros y colaboraban con nosotros y los que no estaban de acuerdo. Entonces, tuvimos que salir de ahí para no precipitar problemas en esa comunidad. Saliendo de ahí es que, y en el transcurso de nuestro, yo tengo un libro sobre eso también, justamente el que le he citado, en la ruta hacia una nueva ubicación, ahí nos agarró el ejército. me gustaría saber un poco que usted ampliara las diferencias entre su programa y el de Luis de la Puente Uceda, que tengo entendido era más, se politizaba un poco más y los que se incorporaban a su insurgencia tenían que, bueno, someterse, una palabra un poco correcta, pero someterse a las directivas del partido. En realidad las diferencias no eran en el para qué, las diferencias eran en el cómo, porque nosotros éramos, algunos de nosotros, no todos, porque había chicos muy jóvenes, los que teníamos mayor mayor edad, teníamos una tendencia que hoy día diríamos anarquista, es decir, no estábamos por los partidos, definitivamente. Nos parecía que un partido era una forma de escamotear la dirección que los campesinos debían tener. Nosotros creíamos que debíamos trabajar para, no para nosotros, sino para que haya una revolución campesina con líderes campesinos. Nuestra imagen no era Cuba, nuestra imagen era México, la revolución mexicana. Claro, habíamos sido entrenados en Cuba, pero teníamos en nuestra cabeza la imagen de la revolución mexicana, donde queríamos tener zapatas peruanos, peruanos. tierra y libertad, como decía Zapata. Más o menos, ¿no? La visión de los compañeros del VIR era distinta, ellos tenían un partido, venían de un partido, y creían que hacían la revolución para un partido, y en eso estábamos en desacuerdo. y además ellos pensaban que tenían una visión muy, ¿cómo le puedo decir?, un poco estática de la revolución, de lo que había que hacer, fijaron al comienzo campamentos ya establecidos, bueno, finalmente tanto ellos como nosotros nos derrotaron, así que no se puede a estas alturas de la vida decir quién tuvo la raza menor. ¿Y cuáles serían las causas de ese fracaso de las guerrillas del 65? Se ha mencionado algunas. ¿De ambos? Sí, de ambos. Muchas, muchas, muchas. La primera es aquello que nosotros señalamos, es decir, si bien es cierto que nosotros y también en el caso de MIR tenían campesinos en sus filas, no teníamos líderes campesinos. Entonces, la nuestra no era una guerrilla campesina, era una guerrilla finalmente de chicos de la clase media, revolucionaria ciertamente, pero en el Perú en esa época y ahora también, pero en esa época mucho más, las diferencias eran enormes, diferencias de cultura, diferencias de todo, de todo, de piel. A nosotros finalmente para decirnos compañero era muy difícil que lo digan los campesinos. Nos veían como como gente de la ciudad, como mistis. Entonces, aquí en el Perú se dice eso, ¿no? El misti, es el mestizo. de la ciudad. Entonces, vencer eso es casi imposible. Yo creo que allí estuvo lo fundamental, pero además de eso, siempre lo he pensado y lo repito y lo repetiré mil veces más, éramos mis sueños, éramos, no teníamos formación militar. La verdad, que usted reciba un entrenamiento de un año, no le dan ni de lejos formación militar como la que se necesitaba en esa época frente a un ejército que ya la tenía. Porque el ejército peruano de la época ya entre 1959 y el 65 habían pasado seis años. y entonces en esos seis años los Estados Unidos habían trabajado mucho. Ya en el Perú había, ya había un gobierno como el de Belaúnde precisamente que había formado grupos contraguerrilleros, ¿no? Comandos contraguerrilleros. Nosotros ya encontramos a diferencia de Cuba que Fidel tuvo que combatir contra los que ellos llamaban los casquitos, ¿no? Que eran soldados mercenarios incluso. Nosotros, no, nosotros tuvimos que combatir contra comandos antiguerrilleros. y antes que la guerrilla se implantara no se hizo un trabajo político entre el campesinado para acercarse más, para que se les percibiera mejor. Sí, sí, un trabajo político previo. Sí, con los campesinos, antes de que la guerrilla se implantara en su territorio de operación. nunca se nos ocurrió eso, porque la oportunidad estaba ahí, así que en realidad pensar en un trabajo político previo hubiera sido bastante interesante, pero no se nos ocurrió, no era el momento. Esa fue una época del apuro, todos pensábamos en que ahora o nunca y también en nuestro grupo y en los grupos había, y fíjense, en eso no estaban los cubanos. Yo he sabido acompañar cubanos que justamente pensaban en algo mucho más consistente en cuanto a preparación militar, en cuanto a formación, pero había mucho oportunismo en la política peruana también en esa época. Y muchos políticos peruanos decían una vez más, creían la propia leyenda falsa que ellos habían inventado que ahora o nunca. Es decir, que o se aprovechaba esa oportunidad o nunca iba a haberla. Cosa que no era cierta en el caso del Perú para nada. Quisiera hacer un giro de 180 grados y hablarles sobre una característica común que tienen los regines y las guerrillas comunistas. Trata de las purgas internas. Por ejemplo, de las purgas. P-U-R-G-A-S. Nosotros no las tuvimos. Bueno, pero las tuvo Lenin cuando reprimió a los marineros de Kronstadt y a los anarquistas de Magno. Trotsky fue, no Lenin, Trotsky. Sí, pero Lenin también lo... Ah, sí, claro. Como cabeza tenía responsabilidad. Stalin, Mao, que liquidó a Pendehuay y a Liu Choqi. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, aquí en Latinoamérica con Roque Dalton y el jefe de las guerrillas salvadoreñas, Cayetano Carpio, que lo acusaron falsamente de matar a una camarada y se tuvo que suicidar. ¿Por qué se da esta problemática en las guerrillas? ¿Qué es? En la revolución. En la guerrilla, no, perdón, en la izquierda. En general, en la revolución, no solamente en la izquierda, en el poder. Ese es un problema del poder. Y ese problema lo hemos visto desde las castas reales europeas, yo tengo un libro sobre eso, llenas de crímenes, hasta la revolución francesa, a partir de la cual alguien dijo aquello que se repite tanto, ¿no? Que la revolución se come a sus propios hijos. De la revolución francesa no quedó nadie vivo. De la revolución rusa tampoco. Estalín solamente, ¿no? Este, y así. Y la revolución latinoamericana no tenía por qué ser una excepción. Nosotros lo sabíamos y por supuesto queríamos, lo hubiéramos evitado y no sé y no sé si hubiéramos podido. Pero, entonces, eso quiere decir que la alternativa que ustedes planteaban hubiera sido, si hubiera triunfado, hubiera sido peor para el Perú. No sé si hay algo peor a lo que estamos viviendo ahora. Porque probablemente hubiéramos tenido, ya aquí entramos en la imaginación, ¿cierto? Nosotros, por supuesto, en aquella época íbamos con la mejor intención, jamás íbamos a pensar en matar a un compañero. Aunque ya sabíamos que eso había pasado en Argentina, por ejemplo, en la guerrilla de Masetti. Ya habían habido fusilamientos. Y en aquella época en que la gente andaba armada y la justicia guerrillera era una cosa como que a veces daba ocasión a bromas, aquello de que te voy a mandar al paredón era una broma usual. entonces de ahí a los hechos no sé si pudieran haber habido muchas millas de distancia o unos cuantos centímetros, ¿quién lo puede saber? El hecho es que nosotros no teníamos esa intención de ninguna manera y menos mal que eso no pasó. Bueno, se podría decir que no pasó porque no accedieron al poder, pero bueno, es una especulación. Por eso le digo el poder tiene sus propias leyes criminales, ¿no? Es evidente, hay una relación entre poder y crimen que es no sé si decir que es inevitable pero que la hemos visto en muchos países y que casi es una bueno, la estamos viendo hoy día incluso, ¿no? Yo he leído muchos de sus artículos donde usted critica a la democracia, al capitalismo, por ejemplo, critica que Estados Unidos le dé arma a tiranos del tercer mundo. ¿A quién, perdón? Usted critica que Estados Unidos le dé arma a tiranos del tercer mundo, cómo se comporta, pero nunca escucho que usted critique o censure cuando la Unión Soviética armó hasta los dientes a Saddam Hussein en la guerra Irak-Irán o cuando le daba armas al tirano en el tío Pemengistu que provocó una hambruna, ¿no cree que eso es parcializarse, censurar uno pero callar el otro? Es que yo estoy parcializado. Ah, entonces, eso es grave. Yo estoy parcializado absolutamente con la Unión Soviética, por supuesto. Ahora, en el caso de Hussein, no se olvide usted que todos estos líderes o dictadores o como quiera usted llamarlo, del Medio Oriente que van desde Hussein hasta Gadafi, pasando por otros y una vez más estamos en el tema del poder, es gente que hizo muchas variaciones en su vida. Hussein no solamente fue armado por la Unión Soviética, también por los Estados Unidos para atacar a Irán. La guerra, la guerra contra Irán, la primera guerra en que vuelan la refinería de Abadén, no sé si usted recuerda que era la refinería más grande del mundo, la destruyeron. Esa fue una, ese Saddam Hussein era un Saddam Hussein armado por Estados Unidos. Pero las cifras de armas muestran que la mayoría de las armas que recibía Saddam eran de la Unión Soviética, Francia y la China comunista, quienes también armaban a Irán, o sea, las armas soviéticas y comunistas ampliando la brutalidad del conflicto, eso lo puede ver en cifras. Sí, sí, claro que sí, yo no lo niego. Yo creo que para meterse al tema del Medio Oriente es una historia bastante complicada y ahí tiene usted que remontarse hasta Mohammed Mossadegh. Entonces, este, todas las relaciones. Irán pudo hacer una revolución democrática. ¿Quién tiene la culpa de que Irán no sea hoy día una democracia si no Estados Unidos? ¿Quién derrocó de la peor manera a Mohammed Mossadegh? ¿Sabe usted quién era Mohamed Mossadegh? Sí. Es el primero que intenta instalar una democracia en Irán y ni siquiera nacionalizar la anglo-iranía, ¿no? Ponerle límites. Lo sacaron de la peor manera. ¿Y a qué pusieron? Al Shah. ¿Qué tenían que poder, qué tenían que tener como consecuencia la revolución musulmana muchos años después? En el caso de América Latina es fácilmente demostrable que si no tenemos democracias como deberían ser en América Latina es por los Estados Unidos. Nunca quisieron que haya una democracia acá. Yo no soy contrario a la democracia, yo soy contrario a esta democracia. Es distinto. ¿Y cuál es su alternativa a la democracia que plantea Estados Unidos? No me diga que la soviética porque ahí no había libertad de expresión. No, ya no hay democracia soviética. La Unión Soviética ya no existe. Ya no es alternativa. Pero usted la siga mirando. Pero sí, absolutamente. Yo soy pro-ruso declaradamente. Y le explico por qué. Le explico por qué. El fenómeno ruso es un fenómeno admirable porque significó primero industrializar un país en un periodo de tiempo extraordinariamente corto y luego organizar la defensa contra una potencia que en su momento como la Alemania hitleriana era prácticamente la primera potencia europea. Entonces el esfuerzo del pueblo ruso es admirable. Pero esto es solamente hablar en términos bélicos. Yo soy admirador también de la cultura rusa como soy admirador de la cultura alemana. entonces yo yo creo que allí hay un elemento de cultura que solamente puede explicarse. ¿Cómo se explica usted a Tchaikovsky? ¿No es cierto? A Gogol es imposible sin que detrás de eso haya una antigua vieja cultura que lo explica y yo admiro todo eso y yo creo que eso ha sido víctima de una discriminación racial porque eran los eslavos y ha habido europeos como hay hasta ahora que se sienten superiores a los esclavos porque eran los esclavos de antes. Históricamente los esclavos eran los eslavos y la gente búlgara los tracios y eso ha permanecido eso se puede demostrar históricamente yo estoy en contra de eso usted habla de la industrialización soviética bueno eso fue un gran logro de Stalin pero se olvida del lado feo que fue la famosa hambruna ucraniana y kazaja que por los malos manejos hay muchos lados feos hay muchos lados feos mire no es que yo sea partidario de eso absolutamente pero pero por supuesto yo no hubiera así así como no me me extraña que usted no me haya mencionado el gulag no iba a ser pero la hambruna es más terrible sí pero pero la hambruna ucraniana fue un fenómeno distinto fue bastante más complicado porque no olvide usted que esos años Rusia fue invadida por 17 potencias europeas no en Estados Unidos en el 33 ya se había acabado la guerra civil yo me refiero pero quedan pues todo el resto no ya no había guerra civil la guerra civil la acaba en el 23 en Rusia un poco antes en el 24 en el 24 la del 33 es otra cosa claro pues pero pero están no solamente las consecuencias de la guerra civil sino las consecuencias de las medidas de la propia revolución eso nadie lo va a ignorar la colectivización forzosa las requisas la migración de los ucranianos no se olvida que en Ucrania hubo guerrillas las guerrillas de Magno las guerrillas anarquistas que lucharon hasta el final contra los contra los bolcheviques no yo no le ignoro eso entonces lo que yo le digo es que esos fenómenos tan complejos no necesitan explicaciones simples sino explicaciones también complejas como el capitalismo es decir bueno a mí me dicen claro por supuesto que los rusos edificaron toda su industria y hacían tanques y aviones pero con gulaj sí pues claro y los ingleses hacían eran la primera potencia americana mundial pero con niños trabajando en las en las en las fábricas con con esclavitud infantil se encuentran y yo estoy contra las dos cosas pero entonces cómo está parcializado a favor de la unión soviética mientras quieran convertir a Rusia en una Yugoslavia estaré a favor de Rusia defiendo a Rusia no porque estoy de acuerdo con los rusos la defiendo porque la están atacando gente peor igual que con Cuba usted cree que yo estoy de acuerdo con todo lo que es Cuba claro que no claro que no el régimen cubano no es el régimen de mi de mi utopía pero hasta el final defender a los cubanos ellos lo saben entonces el asunto es cuando usted está viendo que el guapo del del barrio y eso tiene que ver con Israel y Palestina tiene que ver ahora con con la coalición esta mundial contra Rusia y los rusos tiene que ver con Estados Unidos y Cuba mientras cuando usted ve que el guapo el matón del barrio está pegándole a alguien en el suelo usted no reacciona a favor de eso y usted no va a preguntar este eres blanco negro qué pasó eres bueno o malo eres católico ateo o musulmán no usted lo defiende y esa es mi actitud decir que Estados Unidos siempre es el matón del barrio el mundo es más complejo que decir que uno es el malo y otro es el bueno mire claro cómo no va a ser el matón de siempre de todos los problemas del mundo es culpable Estados Unidos es poco creíble no porque el mundo el mundo es muy anterior a Estados Unidos por eso como culpable de la tierra de todos los problemas Estados Unidos escúchame Estados Unidos es un país formado sobre la base de la exterminación de los indios y la esclavitud de los negros eso es Estados Unidos y eso ha marcado Estados Unidos hasta hoy y eso es su desgracia también esa también es la desgracia de Estados Unidos ellos están pagando el precio de lo que sus antiguas generaciones hicieron y sobre la base de eso así como los cubanos inventaron la leyenda de la revolución de los de los doce compañeros que le ganan a Batista los norteamericanos han inventado la leyenda de la democracia pero por favor ya somos mayorcitos pero así como Estados Unidos tiene un pasado terrible por la esclavitud ha hecho méritos para remediar esos abusos ¿ha hecho qué? perdón así como Estados Unidos tiene un pasado terrible por la esclavitud ha hecho méritos por remediar esos abusos mire el presidente Obama el primer presidente negro oh por favor por favor pero Obama es Obama es un blanco con piel negra bueno si usted dice eso aquí nosotros hemos tenido hoy día hemos tenido aquí dos presidentes nosotros el Cholo Toledo y el profesor Castillo yo pues yo no creo que ese sea el ideal no entonces este hay una hay una hay algo hay una revolución cultural que Estados Unidos tiene que hacer yo reconozco que es es muy difícil de hacer eso es muy difícil y como le repito Estados Unidos está padeciendo eso lo peor es que no lo reconoce lo reconoce sus sus elites intelectuales a las que respeto y sigo y todo pero no eso no son los Estados Unidos desgraciadamente o sea el negro esclavo está ahora el negro está peor antes está peor antes está peor porque muchos tienen plata pero pero siguen siendo discriminados y los derechos civiles que ganó el señor King eso no es un avance sí claro que sí entonces la situación no es la misma que antes no claro que no pero yo no le estoy diciendo que sea lo mismo que antes lo que le digo es que está formado sobre la sobre la base de esa herencia y desgraciadamente aún si ellos eh tratasen de superar esa herencia les sería muy difícil pero no tratan de superarla lo de Obama mire bueno yo sí he visto un gran cambio desde la esclavitud hasta acá claro que sí pero las sociedades cambian yo no le voy a decir que Estados Unidos ahora es el mismo que que de 1776 no para nada las sociedades cambian los países cambian pero lo que sí me sorprende es que ponga eh Estados Unidos casi como el culpable y el satán del mundo eso el gran satán como dicen los iraníes los iraníes yo lo digo un poco en broma la verdad pero ah bueno mejor mejor pero 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 mire yo le hablo como latinoamericano un tipo de latinoamericano un tipo perdón un tipo de latinoamericano porque hay varios como un tipo de latinoamericano porque usted también es latinoamericano como yo sí sí este pero pero fíjese usted en el en el Perú primero tuvimos nosotros que luchar todavía estamos luchando contra una herencia y aquí ese es el otro problema nuestras relaciones con la España monárquica ¿no? pero después en el en el siglo veinte pues Estados Unidos ha apoyado todas las dictaduras que nosotros hemos tenido en el Perú la alternativa hasta la última hasta la última de Odría ahora eso eso no es igual ahora por supuesto yo no le no ahora es distinto el rol de Estados Unidos en el Perú es muy distinto ahora pero yo le estoy hablando de la época de la guerrilla ¿quién quien respaldó totalmente a Odría cuando nosotros pudimos haber tenido un gobierno afrista en el Perú desde mil novecientos treinta los Estados Unidos pero también y y y y el y el rol que jugó Estados Unidos ahora yo yo no pretendo decir tampoco que la culpa de todo el ciento por ciento no hay hay un porcentaje nuestro pero por supuesto mínimo mínimo no 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 mínimo no 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 le he dicho mínimo usted está diciendo mínimo bueno por sus artículos parece que no existe cuáles artículos por ejemplo lo que usted publica en Facebook bajo su nombre creo que son suyos porque aparecen bajo su nombre yo no publico artículos ah bueno aparecen bajo su nombre artículos no 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 perdón mis artículos están en mi página web ah en Facebook aparece un señor alguien bajo su nombre escribiendo artículos no artículos sí discúlpeme yo tengo un Facebook que es una especie de noticiario ah ya con comentarios esos no son artículos ah perfecto sí sí y ahí lo único que hago es reproducir a la BBC por si acaso sí que bien hago una selección hago una selección de la BBC del New York Times de este de Le Monde de la prensa occidental también por supuesto incluye incluye prensa rusa también también incluyo ¿cómo se llama? Sputnik ahora porque la prensa está censurada RT ya está censurada por Facebook no son artículos pero TAS y Russian Today se puede leer sin ningún problema ah sí claro que sí por supuesto quisiera una última unas consultas últimas por ejemplo su declaración sobre Sendero Luminoso de que usted no estaba seguro pero tenían algunas pruebas de que había sido creado por la CIA pruebas no tengo pero no le parece ligero afirmar yo dije estoy convencido y justamente dije no puedo probarlo y no dijo que no he dicho que la CIA creó a Sendero Luminoso sino he dicho que la CIA algo ha tenido que ver en este asunto ¿por qué le digo eso? por antecedentes históricos la CIA como cualquier otro organismo conspirativo policial este recurre a movimientos extremistas cuando es necesario usted utiliza los Sikhs cuando es necesario utiliza el extremismo musulmán o usted crea el extremismo musulmán la relación entre Al Qaeda y el Estado Islámico del Este y los los sistemas norteamericanos es obvia también también es obvia la relación entre la CIA y los nazis hay libros escritos sobre eso y probados que sobrevivieron a la a la guerra mundial también y mire nosotros hemos tenido aquí aquí en el Perú la operación Cóndor entonces por favor y sabemos estamos estamos muy cerca aquí hemos tenido a todos los a todos los exilados chilenos que han pasado por el Perú después de Pinochet y como no no vamos a saber que la CIA tenía que ver en esa historia pero que la CIA haya participado en los hechos que usted dice no asegura no yo no dije en los hechos yo dije que yo dije y menos mal que en TikTok usted está he visto que ahora lo repiten frecuentemente lo que dije exactamente lo que dije fue dije yo no puedo probarlo pero estoy absolutamente convencido de que de que la CIA algo y el servicio de inteligencia y además dije los servicios de inteligencia peruanos algo tuvieron que ver con centro es obvio mire pero si hasta Hildebrand lo negó y hablé Hildebrand negó esa posibilidad y hablé con el historiador Zapata y también me la negó que son gente que conoce está bien pues que lo nieguen y que cuál es el problema de que lo nieguen que lo nieguen que son personas que conocen del tema perdón pero le respondo Zapata está equivocado también yo no me ponga contra Zapata por favor esos son recursos periodísticos no no son recursos no debemos usar en este está equivocado el señor Zapata que es un no para nada no yo no tengo nada contra Zapata y la comisión de la verdad también se equivocó perdón perdón la comisión de la verdad pasó por alto eso también la comisión de la verdad pasó por alto muchas cosas pues no pudo profundizar bueno pero eso no creo que se pase por alto ya lo hubieran dicho varios historiadores peruanos ni Nelson Manrique lo ha dicho tantas cosas que no han dicho los historiadores peruanos yo acabo de terminar un libro de mil páginas que se llama historia del Perú para descontentos ahora lo que lo que le digo es esto ¿cuántos años duró Sendero? del 80 al 92 ¿no es cierto? 12 años si los servicios de inteligencia peruanos no penetraron el ejército el Ascendero en 12 años que son unos inútiles porque para que están ¿sí o no? la realidad bueno pero como le digo la realidad es que no tiene las pruebas o sea yo no estoy hablando de pruebas yo no he dicho en ningún momento pruebas entonces no se puede dar una afirmación de ese tipo porque confunde a las personas escúcheme yo estoy convencido es mi opinión yo estoy convencido pero que quede claro ¿por qué estoy convencido? por mi experiencia de muchos años en este tipo de trabajo pero sin nada que se sustente su experiencia pero no hay y es una opinión que no es apoyada por la mayoría de historiadores ¿esa es una opinión suya? no de Zapata y del que este otro que le mencioné Zapata no ha dicho que no hay nada que sustente mi opinión tengo su correo de Bejar tengo el correo de él y me dice que no es bueno en todo caso si lo dijo es su opinión también lo cierto es que los los especialistas en esto no han aceptado esa propuesta y la rechazan bueno está bien puede creerla algún momento se sabrá algún momento se sabrá es como la relación entre la familia Bin Laden y los Bush bueno eso siempre se supo ¿así? eso siempre se supo se supo ¿no? sí ¿y le parece poco? no me parece parece mal pero como le digo solamente le parece mal bueno me parece terrible quiero usted verlo ah bueno pero como le digo a mí también me parece terrible lo que usted afirma ahora no está aprobado ningún historiador peruano lo acepta yo no digo que está aprobado usted me repite algo que yo no estoy diciendo yo he dicho que no puedo aprobarlo ahora ah entonces cuando lo pueda aprobar será crédito lo diré pero tengo pleno derecho a decir que tengo esa convicción porque tengo muchos argumentos para eso yo he conocido a mucha gente en eso ok perfecto es obvio el trabajo profesional de los servicios es penetrar las organizaciones perfecto pero esa realidad no necesariamente se aplica al Perú por favor no hable mal no hable mal de nuestros profesionales de inteligencia por favor como le digo el caso de la CIA con Sendero no está aprobado yo no lo voy a convencer usted usted no me va a convencer a mí los historiadores no han probado eso está claro déjelo ahí lo dejamos ahí cuando usted lo pruebe yo le creeré y cuando los historiadores se pongan yo no quiero que usted me crea tampoco no no yo creo a las pruebas usted tiene la libertad de creerme o no gracias porque vivo en democracia ah bueno está muy bien en esta democracia claro todavía todavía tenemos tenemos algunos derechos en esta democracia sí gracias a Dios y al trabajo de los a Dios no gracias a la a la lucha de la gente y a todo lo que se ha logrado sí por eso dije gracias a Dios y a los hombres bueno es su opinión sí porque si estaría en Cuba y le hiciera esta entrevista si estaría perdón si estaría en Cuba y le hiciera esta entrevista ya estaría la seguridad fuera esperándome para andarme para la cárcel y usted sabe que verdad no sé no sé qué decir depende del momento en Cuba todos los países que son agredidos tienen organismos de seguridad muy muy operativos muy actuantes desgraciadamente pero Cuba es un país agredido y tiene que sospechar de todo porque a Cuba le acaban de poner bombas en un hotel no es cierto eso no se ha probado que sea bombas en el hotel eso fue un accidente por una deflagración no no me refiero al accidente del gas ha habido otro accidente antes o no bueno pero Cuba también agrede enviando las guerrillas a sembrar caos en Latinoamérica y cuando se metió en Etiopía apoyar el tirano mengisto que provocó una hambruna bueno la misma agresión que Inglaterra la cometía contra España no cuando mató Bolivia entonces son iguales igual de brutales mire escúcheme veo que usted tiene una visión de la historia muy política muy sesgada la historia es una sucesión de hechos en que los los fenómenos son muy complejos claro y usted la tiene parcializada a favor de la Unión Soviética eso tiene que ver con el poder con el manejo del poder y usted le pide a los a los países y a los movimientos con los que usted no está de acuerdo que cumplan condiciones imposibles que los países con los que usted está de acuerdo nunca cumplieron entonces no no lo entiendo pero si lo cumplen si lo cumplen cuando fíjeme un caso con la situación de derechos humanos volvemos a Estados Unidos con la situación de derechos humanos con el respeto a los derechos humanos y usted aquí se puede expresar pero si acaban de derogar la ley del aborto en los Estados Unidos eso no es un derecho de las mujeres bueno pero hay otras personas que no lo creen eso varía hay personas que creen que el aborto es justo en circunstancias determinadas eso es una cuestión no es una cuestión de opinión es una cuestión de derecho bueno más consagrado por conferencias internacionales de la mujer a disponer de su propio cuerpo bueno eso es una visión y y usted sabe pero se debate se debate y no se impone como en el comunismo que si no estás de acuerdo ya sabes a dónde vas pero bueno me ha gustado hablando de imposición uff si con el capítulo sabemos que a la hora que no puede con la democracia le pone una dictadura y ahí empiezan las cosas de verdad porque Pinochet no habría existido sin los Estados Unidos Videla no habría existido sin los Estados Unidos los militares brasileños que torturaban a la gente públicamente internacionalmente no hubieran existido sin los Estados Unidos quiere que le siga la cuenta y al final todos se fueron y los comunistas y en Cuba siguen en el poder parece que les gustó mucho bueno de todas formas parece no 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 siguen en el poder porque les gustó mucho siguen en el poder seguramente porque el pueblo los apoya no le merece y usted cree que las elecciones con el 98% o el 90% de los votos durante 60 años son ciertas eso es bien difícil de creer eso no se lo creen es un sistema distinto no pero es poco creíble usted está tan disculpe usted está tan cegado por su obsesión anticomunista que no está dispuesto a entender que en Cuba hay un sistema político distinto y que los países tienen derecho a un sistema político distinto no existen los partidos porque no existen los partidos pero pero la gente tiene pleno derecho a llegar a a mecanismos y niveles de gobierno mucho más que en nuestros países donde usted tiene que hacerlo solamente si tiene plata puede hacerlo solo si tiene plata y cree usted que tener 98 y 99 y 90% en cada elección es creíble en cada elección no necesariamente pero es creíble durante 60 años usted no conoce pues como son las elecciones de base en estos países sí conozco le digo es creíble hay algo hay algo en que la gente está 98% o 100% de acuerdo es en la defensa de su país es igual en cualquier país en el Perú si nosotros estuviéramos en una situación extrema como ellos o como está Venezuela por ejemplo es obvio que hay una parte del país que no está de acuerdo esa o es reprimida o se va y otra la que está de acuerdo está de acuerdo está de acuerdo totalmente sin que eso signifique que no se produzcan mecanismos de lucha por el poder en las alturas como los que hemos comentado eso es la realidad y bueno si se da otra oportunidad para otra charla pues perfecto yo encantado porque me encanta tener contrincantes en estos ah gracias gracias por lo de contrincantes espero que sea serio eso ah perdón espero que sea verdad lo de contrincantes no la palabra contrincante no es la mejor lo reconozco usted no es un contrincante estamos haciendo un diálogo amigable eso es lo bueno de la democracia diálogo eso es lo bueno de la democracia pero eso no es lo que existe en Estados Unidos nadie va preso ahí para hacer esto usted tiene que tener muchos millones muchos millones si no usted es uno un un usted puede gritar como un loquito en la calle porque gritar mucho tampoco porque igual se lo llevan adentro ah perfecto gracias si 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 nos vemos ya estoy ahora si pues sobre la obra Gracias.